¡Suscríbete al canal! No se pueden dar una idea las horas que estuve dando saltitos de alegría, literal. O sea, a mí no me importaba qué había acá adentro, simplemente el hecho de que sea una bolsita de Maybelline era toda una emoción porque es la primera vez que me mandan cosas de regalo, así que gracias Maybelline por tenerme en cuenta. Y bueno, cuando abro la bolsa me encuentro con estos cuatro delineadores. Y básicamente son, uno es este nuevo delineador curvo que es negro y por otro lado son estos tres delineadores metálicos que son delineadores iluminadores. Así que los vamos a estar testeando, vamos a estar poniéndolos a prueba. A mí la verdad es que me encantó el recetado final, pero no les voy a spoilear nada porque vamos a pasar al tutorial. El primero que les voy a estar mostrando es este que se llama Carvitude Eyeliner. Una cosa que me gustó antes que nada es que se cierra a rosca, entonces es como que evitas que se seque o bueno, es como más seguro el cierre, eso me gustó mucho. Ahí pueden ver el detalle, la punta de este delineador. Dice que tiene una punta súper flexible de 0,2 milímetros. Al principio te da un poquito de miedo esta forma, pero la realidad es que es verdad que es súper fácil de usar. Así que si ustedes son como yo y no son muy expertas en delineado, la realidad es que aprender a delinearse lleva su tiempo, lleva mucha práctica y se les puedo asegurar que a mí me llevó mucha práctica. Así y todo, nunca me quedan los dos ojos perfectos, nunca me sale 100% bien. Les voy a mostrar cómo me hago yo el delineado. Por la forma de mis ojos me hago la colita continuando la línea de las pestañas inferiores, no muy larga. Y lo que hago es llevarlo hasta la mitad del ojo. Ese es el delineado que queda bien con la forma de mis ojos, es lo que a mí me enseñaron. Y ahora sí, con este zoom a tope me voy a hacer el delineado solamente de este lado. Con los ojos abiertos lo que hago es marcar la colita. Y ahora sí, con los ojos cerrados lo que hago es extender esa línea hasta el centro del ojo. Bueno, básicamente esos serían los trazos principales del delineado que yo me hago normalmente. Y ahora lo que voy a hacer es llenar los huequitos. Y bueno, más o menos así sería el delineado que me hago normalmente. Creo que la colita me salió un poco más arriba de lo que me hago. Pero bueno, tengan en cuenta que estoy usando el visor de la cámara como espejo y es un poco difícil. Ahora lo que voy a hacer es hacerme el otro ojo y seguimos. Volví con los dos ojos delineados. Propiamente dicho, me costó un poquito porque estaban totalmente diferentes. Así que los tuve que arreglar. Pero ahora sí, pasamos a probar estos delineadores iluminadores. Se llaman Master Drama Light Liner. Básicamente son delineadores para iluminar. Lo único que este es un poquito oscuro. Capaz que se puede usar en la parte superior. Solo usaría en la parte superior así como un plateado oscuro. La verdad es que queda re lindo. No se nota así lejos que es algo metalizado. Cuando te acercas sí ves que es un poquito metalizado. Así que voy a usar este en la parte externa. Desde la mitad hacia afuera. En la línea inferior de pestañas. Difuminando un poquito. Y en la parte central del ojo vamos a estar usando este doradito. También me mandaron este que es así como un tono liláceo. Y lo voy a guardar para un sorteo. Ahora sí, voy a empezar por este. Y lo voy a aplicar en las pestañas inferiores. Pero en la zona externa. Sin demasiada prolijidad. Porque ahora lo voy a difuminar con un pincelito. De estos que son así como chanfle. Yo sigo usando el visor. Así que no sé cómo va a quedar esto. Pero bueno, lo vamos a intentar. Ahí están viendo cómo queda. Lo efumé bastante. Porque a mí no me gusta que quede tan marcado. Y sobre todo para un look diario. Pero bueno, apenitas. Así como que marqué la línea de pestañas inferiores. Y ahora vamos a pasar a probar el dorado. Lo que voy a hacer con el dorado. Como decía en el tutorial que vi. Es ponerlo acá. Ya tenemos el lagrimal iluminado. Con este delineador. Y en el tutorial que vi de Maybelline. También decían que también se puede usar en el arco de cupido. Bueno, lo puse bastante exagerado. Para que se vea en cámara. Porque de verdad que si lo pongo suavecito en cámara. No se ve nada. Ahora voy a aplicar el labial. Voy a usar este color Jolt. En el tono 05 Strip Down. Es mi favorito. Es un gloss con color. Pero es un nude perfecto. Y lo que quiero probar. Para ver si realmente queda así como súper natural. Ese delineado ahí en el arco de cupido. Como para poder usar todos los días. Y que no sea un iluminado súper exagerado. Y para terminar este maquillaje. Me voy a aplicar máscara de pestañas. Voy a estar usando la Lash Paradise. Que bueno, ustedes saben que yo tenía la que tiene el packaging de Estados Unidos. En este caso me compré esta. Que es la que venden acá. Pero básicamente es el mismo producto. Y bueno, habiendo usado estos productos. Estamos en condiciones de dar la reseña final. Este me parece que es muy oscuro para usarlo como delineador iluminador. Este por ejemplo no lo usaría acá en el centro ni en el arco de cupido. Porque literal les va a quedar negro. Pero este doradito sí me encantó. La verdad es que funciona muy bien para iluminar el lagrimal. Es algo que yo no suelo hacer. Pero ahora me veo y digo ¿por qué no lo hice antes? Porque realmente queda muy bien. Queda muy natural. Y para el arco de cupido también. Lo difuminé un poquito para que quede como más natural. Y la verdad es que se ve súper bien. Yo no veo nada exagerado. Me encanta el resultado final. Creo que si tengo que elegir uno, elegiría el doradito. Este es el tono 15 Gold Ray. Y acá yo me había swatcheado. Y como ven no se corre absolutamente nada. Eso es lo bueno. Si ustedes se quieren difuminar, tienen que difuminarse lo rápido. Porque de verdad que se seca muy muy rápido y no se mueve. Pero sí les tengo que recomendar 100% un producto. Es este delineador. Al principio cuando yo lo vi así dije, esto va a ser súper difícil de usar. Sin embargo, yo no sé si el hecho de que sea curvo realmente hace la diferencia. Pero también creo que esta punta que es tan finita y tan precisa. Y a su vez es súper flexible. Realmente es como el trazo sale súper fácil. Yo no sé decirle a ciencia cierta por qué se me hace tan fácil usarlo. Pero realmente me encanta. Otra cosa que tengo que decir es que para mí es bastante normal que se me transfieran los delineadores a la cuenca del ojo. Pero por la forma de mi ojo, naturalmente, me pasa de que muchos delineadores se transfieren. Sin embargo, este no se transfirió. Ya lo usé 4 veces durante muchas horas. Y en ninguna de las veces que lo usé se transfirió. Así que eso es un plus. Realmente creo que este es un producto que vale mucho la pena. En este momento no sé cuánto sale en las farmacias. Voy a buscar el precio y se los voy a dejar acá para que ustedes tengan una idea. Solo que les recomiendo antes de apresurarse a salir a comprar un montón de cosas. Es buscar alguna farmacia, alguna perfumería que tengan muestras. Que tengan un tester. De esa manera ustedes pueden ir. Lo pueden probar. Lo prueban durante unas horas. Swachean. Hacen todo lo que tienen que hacer. Y una vez que se deciden, pueden ir a comprarlo. Pero no se apresuren, vayan y busquen el tester porque eso es siempre lo más recomendable. Cuéntenme debajo en los comentarios si a ustedes les gustan este tipo de productos. Y si les gustan estos videos haciendo reseña de cositas nuevas. Si te gustó este video no te olvides de dejarle un like enorme que yo lo aprecio muchísimo. De suscribirte a mi canal y de seguirme en todas mis redes sociales. En Instagram sobre todo porque ahí estoy todo el día subiéndoles un montón de contenido. Y yo me despido por hoy pero les dejo un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.